El arte como puente no hay barreras cuando hay decisión. Pellegrini recibió la destacada visita de Nika Pedro, presidente del Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama, ubicado en la Facultad de Medicina de la UBA. Él, junto a Ángel y a Anto, compartieron las distintas propuestas que se organizaron. Nika es autista y desde su lugar dejó varios e importantes mensajes acerca del autismo y de las distintas situaciones que nos podemos enfrentar frente a la discapacidad. Mientras que Anto fue la encargada de enseñar el lenguaje de señas en cada encuentro realizado y Ángel de compartir estrategias de ajedrez a cada uno que se le animó a enfrentarlo. Su presencia en las instituciones como la Escuela Especial 501, el Taller Protegido, Centro de Día, Escuela Secundaria Nº 1, Extensión Boca Yuga, Escuela de Equinoterapia, significó un aporte valioso e interesante especialmente a quienes trabajan con la discapacidad, pudiendo vincularse con una persona que tiene muchas herramientas para dar y que generosamente ha decidido compartir. El arte es el medio que hizo posible la llegada de Nika, tal es así que desde su museo trajo varias obras a Pellegrini para exponer en nuestra muestra de arte que se llevó a cabo en el Palacio Municipal junto a artistas jóvenes de nuestra ciudad. Allí participaron Sofía Escola, Selene García, Santino López Melón y los trabajos de los chicos que concurren al Taller de Envión. Al culminar la muestra, Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al patrimonio del Museo María Kodama. Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al Taller de Envión. Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al Taller de Envión. Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al Taller de Envión. Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al Taller de Envión. Nika eligió un par de cuadros para incorporarlos al Taller de Envión. Nika eligió un par de cuadros para ausencia jóvenes de la pantalla privado entre los trabajos de la sûr poweriel. al asilo y la verdad que nos han recibido en un lugar mejor que el otro y nos hemos sentido realmente muy cómodos. Este es un museo que busca naturalizar la discapacidad a través de la cultura con obras que enseñan lo que es tener una crisis y demás. Algunas están hechas por artistas profesionales y por artistas con o sin discapacidad sin discriminar en ese área. También estamos muy apoyados por la cultura. Por ejemplo, la apertura fue con Nacha Guevara y con diferentes autoridades de la medicina como el doctor Brusco, Verónica Setepassi o Mariana Berendeski y el fin es llevar a la discapacidad al lugar que se merece, que es en lo más alto de la cultura, la ciencia y la educación. Entonces hemos logrado permitirnos, por la química que se tuvo con la gente de este lugar, dar inicio a la apertura de una siguiente cápsula aquí en Pellegrini, que aún no sabemos dónde va a estar, pero va a ser un patrimonio que va a contar con más de 100 obras de arte de las cuales más de la mitad serán originales. Otras son algunas réplicas de obras muy importantes que están en el museo firmadas por sus artistas para que también los jóvenes, niños y adultos con o sin discapacidad puedan exponer, enseñar y transmitir lo que sienten a través del arte y de esa manera impulsar sus carreras, sus emociones, sus desafíos y sus luchas, porque lo que muestra el arte es lo que quizás no se puede terminar de transmitir en un lenguaje oral y es maravilloso porque se mueven emociones, pero principalmente se mueve el desafío de darnos cuenta que lo único que vale la pena en la vida es luchar por lo que queremos, ¿no? Nika, contanos, en esto, en lo que has vivido hoy aquí en Pellegrini, también te has encontrado con artistas de Pellegrini. Conocimos a muchas personas, entre las cuales se encontraban algunos artistas y hay obras que ya nos llevamos para Buenos Aires, que vamos a exponer en embajadas y en el museo, en el Midmaco, que es el museo, como se denomina, el diminutivo de nuestro museo y además son obras que ya representan también algo, ¿no? Un libro que es de Juan Sin Miedos, un libro suizo, en donde su autora seguramente vendrá a este lugar en la apertura dentro de algunos meses. Bueno, ¿qué sensaciones o cómo te has sentido aquí en Pellegrini con todas estas actividades que has desarrollado hasta el momento? Bueno, fue un periodo de evaluación, ¿no? De llegar, conocer a las familias, a las autoridades, a los referentes y la verdad que fue muy positivo. Cuando uno, una de las cosas que aprendí de María, de María Kodama, es que una obra de arte primero se siente y después se aprende, no importa si uno no entiende lo que está viendo, si lo siente ya está todo dicho, lo demás viene después. Con este lugar me pasó algo parecido porque cuando vos llegás sentís, veo a Ángel, a Anto, que vinimos los tres juntos y veo cómo están cómodos, siempre festejando, siempre alegres, con ganas de que no termine. Entonces, más allá de que quizás uno no entiende tanto por qué vino, porque se vino a evaluar, con eso ya está. Entonces, cuando ves que se respeta lo que merece ser respetado y se valora lo que debe ser valorado y se limita lo que debe ser limitado, es un lugar en el cual a uno le dan ganas de continuar, ¿no? Eso se llama arte, es venir a un lugar, sentirte cómodo y después se verá por qué. Te agradecemos muchísimo y esperamos que las hayas pasado bien, bueno, junto a tus compañeros y seguramente que vas a ser muchos amigos aquí en Pellegrini. La pasamos maravillosos, ya hicimos amigos y fue increíble porque, bueno, Ángel se dedica a dar entrevistas a diplomáticos y a gente de la cultura desde el museo. Él tiene autismo también, es uno de los principales colaboradores que tenemos y Antonella es alumna de la Escuela de Lengua de Señas y es el primer viaje de los tres juntos, sin un adulto, bueno, hubo mucha gente responsable que nos estuvo como cuidando todo el viaje, pero es el primer viaje sin nuestros padres, solos. Entonces es muy importante porque también, en este caso, Pellegrini fue protagonista de eso en esta historia, ¿no? Y Antonella fue la primera vez después de ocho años que estudia Lengua de Señas que enseñó frente a niños, adultos y jóvenes el alfabeto en Lengua de Señas y fue algo maravilloso porque lo que quizás para algunos parece muy sencillo, para otros es un salto que es un antes y un después. Bueno, ¿cómo te has sentido en Pellegrini? La verdad muy bien, agradezco a todos por el trato que nos dieron y la verdad la pasamos muy bien, nos sentimos bastante aceptados y gracias por todo. Bueno, seguramente esta no va a ser la primera ni la última vez que van a estar en Pellegrini. No, Nika va a seguir viniendo más veces y yo le voy a estar insistiendo para venir con él porque a mí me gusta venir y me gusta estar con él y todo eso y la verdad es increíble este lugar porque al ser un lugar tan cerrado es como muy protegido y lo que tiene es que te hace respirar distinto al aire de Buenos Aires, es muy distinto. Un saludito, un saludito para todos. Muy agradecida para todos. L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bueno, fuerte el aplauso para todos. Muchas gracias. Miriam, todo un placer lo que se ha vivido, ¿no? Impresionante. Placer, emoción. La verdad que han sido unas jornadas increíblemente llenas de satisfacción, de aprendizaje. Esto de poder compartir con Nika, con Ángel, Anto, toda esta enseñanza que nos han traído desde su lugar, ¿no? Es increíble como una persona con autismo como es Nika puede hablar del autismo, puede hablar de la discapacidad con esta inteligencia, con esta apertura, acompañando no solamente a las personas que están relacionadas con la discapacidad desde su profesión o como familia, sino a todos nosotros que también nos rompen muchos esquemas. Te deja pensando en un montón de cosas, te da mensajes muy claros, muy certeros, que te hacen autoevaluar tu día a día prácticamente. Así que la verdad que, nada, felices, agradecidos. Este contacto que ha hecho Sofía con Nika abre la puerta a otras oportunidades, más allá de todo lo que le genera también a los chicos acá, que, bueno, como bien decía Nika, se va a llevar obras de acá, tanto de Selene, también de Santino, bueno, que van a estar en su museo, que van a ser expuestas en otras embajadas, y esto va a ser el inicio de mucho más. Así que la verdad que es un placer gigante haber vivido estas dos jornadas. Bueno, la gente que se acercó y en los lugares que estuvieron, ¿cómo lo sintieron? Bueno, fue muy lindo esto de, muy fuerte fue, en realidad. Ayer estuvimos, ayer por la tarde, jueves, estuvimos en Boca Yuba, trabajando con los chicos de secundaria. Nosotros habíamos llevado una propuesta a través también del centro de día, donde podían, iban a fabricar las bolsitas que ellos hacen ahí en el centro de día en conjunto. La cuestión es que Nika empieza a dar su charla, que es súper interesante, y los chicos se engancharon tanto que pidieron venir hoy a la muestra. Así que bueno, nada, tuvimos que generar ahí enseguida el transporte, lo pudimos hacer, y hoy vinieron a participar de la muestra. Y fue increíble cómo en este feedback, en este ida y vuelta que él hace con la gente, con el público, mientras él va haciendo algunas preguntas, los chicos iban respondiendo. O sea, cómo habían quedado, toda esa información quedó ayer tan clara, y hoy pudieron seguir y ampliar y demás. Además de, también, de lo importante que fue la reunión de la mañana, con distintos integrantes de las instituciones educativas, de las instituciones intermedias que están relacionadas con la discapacidad, como los equipos de orientación y demás. Ahí fue muy fuerte también, porque bueno, ellos trabajan día a día, permanentemente con esto. Y la oportunidad que les da Nika de seguir aprendiendo, y de seguir buscando otras herramientas, la verdad que fue muy bueno, muy bueno, muy positivo. Llena el alma. Sí, completa, perfectamente, sí. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.